Buen sol Si en mi camino la suerte crucé Así pude ser feliz sin ningún momento gris La sangre caliente de toda mi gente es mi única raíz Dame un poco de este amor Un momento así tenerte junto a mí Déjame enseñarte cómo puedo amarte Ven, dame una ilusión No puedo olvidar Que tú me haces vibrar Como el sol Tienes fuego en tu cuerpo y me das amor Sentir tu calor Como el sol Yo te guardo en mi cielo y en mi corazón Seguir tu sabor Si en mi camino la suerte crucé Así pude ser feliz sin ningún momento gris La sangre caliente de toda mi gente es mi única raíz Dame un poco de este amor Un momento así tenerte junto a mí Déjame enseñarte cómo puedo amarte Ven, dame una ilusión No puedo olvidar Que tú me haces vibrar Que tú me haces vibrar Como el sol Tienes fuego en tu cuerpo y me das amor Sentir tu calor Como el sol Yo te guardo en mi cielo y en mi corazón Seguir tu corazón Seguir tu sabor Seguir tu sabor Como el sol Que tú me haces vibrar En mi corazón Que tú me haces vibrar Que tú me haces vibrar Que tú me haces vibrar